Televidentes, sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresas. Y yo soy Leslie Velázquez, estudiante del programa de Derecho. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. ¡Ya comienza el Campus TV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra imagen de la semana. El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó en su última sesión del presente año el presupuesto general de la institución para la vigencia 2022. Un monto aproximado a los 171 mil millones de pesos conforme el presupuesto de ingresos y gastos para el 2022, en el que se continuará con el desarrollo de las iniciativas institucionales plasmadas en el Plan de Gobierno 2020-2024, entre las que se destacan el fortalecimiento de la planta de profesores con la contratación de 90 nuevos docentes. Asimismo, el aumento de la asignación mensual de quienes estudian en el extranjero y la financiación de maestrías y doctorados para los docentes. En la reunión de cierre, los consejeros destacaron los logros y avances obtenidos en el año que culminan, augurando un camino de éxito en la gestión institucional para el 2022. El presupuesto para la vigencia de 2022 y disposiciones para fortalecer la planta docente de la institución fueron las decisiones aprobadas por el Consejo Superior de Uni Magdalena. En la última sesión del presente año, los consejeros proyectaron importantes procesos para que en el 2022 la Alma Mater siga transformando vidas en el territorio. Un presupuesto general de ingresos y gastos por aproximadamente 171 mil millones de pesos para la vigencia 2022 fue el aprobado por el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena durante la última sesión de este año, con el que se busca cumplir con las metas tanto del Plan de Desarrollo Uni Magdalena Comprometida 2030 como el Plan de Gobierno por una universidad aún más incluyente e innovadora. Un presupuesto ajustado a las realidades de la institución pero sobre todo que busca cumplir las metas tanto del Plan de Desarrollo Uni Magdalena Comprometida 2030 como del Plan de Gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Parte del supuesto de que regresemos a la presencialidad plena el próximo año a partir del primer semestre, que podamos retomar las actividades académicas pendientes, sobre todo aquellas prácticas salidas de campo que quedaron pendientes. Se garantiza una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos donde se mantienen sagradamente cerca de 7 mil 500 millones de pesos para el fondo de investigación, los recursos para el fondo de manutención, ayudantía, becas que tienen que ver con todo el tema de bienestar para el desarrollo estudiantil, así como las inversiones necesarias para seguir funcionando de manera óptima. Hoy hacemos una modificación al programa de formación avanzada para permitir que nuestros profesores o profesoras puedan cursar maestrías y doctorados directamente en la Universidad del Magdalena con el apoyo total de la institución. Uno de los procesos más importantes que se estipulan en cuanto a inversión en el 2022, además del regreso total a la presencialidad, es la vinculación de 90 profesores de planta, de los cuales 45 llegarían en el primer semestre y 45 en el segundo. En la reunión también se dio aval al proyecto de acuerdo por el cual se establecen disposiciones para mejorar el impacto del programa de formación avanzada para la docencia y la investigación, encaminado a seguir fortaleciendo la cualificación de los profesores de planta de esta casa de estudios superiores. La inversión más importante que va a hacer la universidad para la presente vigencia y una inversión de futuro es vincular 90 profesores nuevos, profesores y profesoras a la planta docente, 45 en el primer semestre del año y 45 en el siguiente semestre a través de diferentes modalidades de vinculación. El Consejo Superior de la Universidad de Magdalena culminó su labor en 2021 con positivas noticias que proyectan un 2022 de grandes acciones para la alma mater. El Pleno de Consejeros se mostró complacido por la labor desempeñada y los avances alcanzados en la actual vigencia, así como muy optimistas por los procesos y proyectos que vienen para Unimactalena en el nuevo año, en el marco del plan de gobierno por una universidad aún más incluyente e innovadora. El presupuesto está ajustado realmente a las situaciones reales de la universidad. Estoy seguro que esos recursos se van a redundar en mayores beneficios para la institución, no solamente estos 45 que entran en enero, sino también los próximos 45 que entrarán a final de año, estamos hablando de 90 nuevos docentes. Eso representa unos gastos superiores a los que hemos venido trabajando en los años anteriores, pero representa también un incremento de la capacidad tecnológica del talento humano que es tan importante para la universidad. Hoy hemos aprobado un presupuesto de cerca de 172 mil millones de pesos para la universidad, asegurándonos que todo funciona bien, que todo sigue bien. El año entrante será un año muy bueno, creemos que este presupuesto es conservador, hay oportunidades de mejorarlo. Estamos todos muy contentos de esta nueva vinculación de los docentes que vienen, 90 que vienen a ingresar la fila de docentes de la Universidad Magdalena. La universidad sigue siendo cada vez mejor, más reconocida. Aspiramos y seguimos muy pendientes de lograr que la universidad sea remunerada por parte del gobierno nacional como debe ser. Bueno, realmente es un presupuesto bastante aterrizado. Una semana anterior nos dieron todos los insumos para poder estudiarlo, sacamos varias inquietudes que pudieron ser resueltas en el Consejo Superior, pero realmente creo que es un presupuesto bastante aterrizado con las necesidades que vienen para el 2022 y aún más teniendo en cuenta el plan de desarrollo universitario y el plan de gobierno del actual rector. Yo creo que ha sido un año exitoso para la universidad. Hemos tenido unos reconocimientos a nivel nacional, a nivel regional, muy importantes y hemos logrado conciliar todas las circunstancias adversas que hubo alrededor de la pandemia y de todas estas cosas, las elecciones, con un buen funcionamiento de la universidad. La presencialidad es una realidad para el año entrante. Estamos muy contentos y el presupuesto se aprobó ajustándonos a todas esas circunstancias. En nuestra alma mater fue inaugurado el Comité de Inclusión e Interculturalidad. Este nuevo ente brindará apoyo y velará por los derechos de los grupos diversos que tienen presencia en UNIMAGDALENA. La inclusión ha sido una de las apuestas de la gestión rectoral de los últimos cinco años en la Universidad del Magdalena, de allí que se adelantan diferentes estrategias para favorecer a diferentes grupos poblacionales al interior de la institución. Una de las más recientes es la puesta en funcionamiento del Comité de Inclusión e Interculturalidad. El organismo tiene como objetivo principal respaldar y velar por el respeto de los derechos de los estudiantes con discapacidad, miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes, colectivos LGBTIQ+, y estudiantes con especial protección constitucional. Con existencia del Comité de esta resolución rectoral, donde se formaliza la creación del Comité de Inclusión e Interculturalidad, básicamente vamos a encontrar representación de los diferentes actores de estos grupos estudiantiles. Bueno, pues a mí me parece excelente este tipo de políticas que se están fortaleciendo en la universidad, sobre todo que continúa con el discurso y sobre todo la voluntad del señor rector de consolidar estos procesos de inclusión en la universidad. Es una apuesta la que le tiene nuestro señor rector en que es una universidad más incluyente, más innovadora, pero con políticas claras que dan lineamientos de qué va a pasar con la inclusión, qué va a pasar con la interculturalidad. Y hoy lo hicimos con los líderes, con representantes de las distintas organizaciones, para que sean ellos en esta primera fase de la resolución quienes divulguen la información. La conformación del comité se oficializó a través de la resolución rectoral número 671, siendo socializados sus lineamientos y características resolutivas ante representantes de los grupos diversos de la Alma Mater. Lo que estamos haciendo es algo muy pedagógico, queremos que toda la comunidad estudiantil se apropie de esta resolución y para que sean miembros efectivos en caso que sean elegidos como representantes ante el comité. Qué bueno que yo pueda tener esa participación activa dentro de este comité, dentro de las medidas que se toman en la Universidad del Magdalena, especialmente con las poblaciones de mi comunidad. El vicerrector académico de Uni Magdalena fue elegido como representante de la comunidad académica ante el Consejo Nacional de Educación Superior, SESU. El doctor Óscar García cumplirá con este importante rol por tercera ocasión y en un nuevo periodo hasta el 2023. Por tercer periodo y de manera consecutiva, el doctor Óscar García Vargas, actual vicerrector académico de la Universidad del Magdalena, fue elegido para representar a la comunidad académica de las universidades públicas del país en el Consejo Nacional de Educación Superior, SESU. En este proceso de elección han decidido confiar nuevamente en esta representación que venimos desarrollando hace algún tiempo para seguir en ese trabajo que esperamos se haya venido reflejando en mejoras de la calidad de la educación superior. Lo recibo con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad de seguir trabajando en las diferentes áreas en que sea necesario. La destacada labor que el doctor García Vargas ha desempeñado en el SESU durante los dos periodos anteriores bastaron para que a la comunidad académica nacional le ratificaran su confianza y lo designaran para continuar al frente de la representación en el ciclo 2021-2023. Tal vez uno de los más grandes retos es haber despedido más bien el decreto 1330 que regula todo lo que tiene que ver con los registros calificados en el país para la posibilidad de ofertar programas profesionales, técnicos y tecnológicos en diferentes modalidades. Los temas relacionados con la acreditación por alta calidad que también indudablemente se vuelven una guía para aquellas instituciones y programas académicos que le apuesten a una acreditación por alta calidad. También abordamos un tema que tiene que ver con toda la transformación del ICTEX. Una transformación que ha surgido de la necesidad de diferentes actores, de los estudiantes, que ha meritado que desde el CESU se reflexione permanentemente en aquellos elementos que este organismo debe empezar a incorporar para que efectivamente sea visto como una entidad a la cual pueden recurrir como un elemento de financiación para poder incorporarse al sistema de educación superior. Cabe resaltar que el Consejo Nacional de Educación Superior CESU es un organismo de planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel de educación superior que apoya al Ministerio de Educación Nacional en la consecución de los fines y propósitos del sistema de aseguramiento de la calidad. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Vamos a una pausa. Y en segundos continuamos con información sobre la reinauguración del bloque 10 en el municipio de Algarrobo. Ya continuamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. La Universidad de Magdalena reinauguró la sede digital bloque 10 en Algarrobo. El espacio está ubicado en el Parque Temático Cultural y Deportivo Rafael Avillero del municipio. En un trabajo mancomunado con la Alcaldía del municipio de Algarrobo, Uni Magdalena reinauguró la que fue en octubre del año anterior la primera sede digital bloque 10 de la Alma Mater y que actualmente es la sala más activa en beneficio de estudiantes de pregrado y distancia de dicho municipio y la población en general. Acabamos de inaugurar nuestra sede digital en el Parque Temático. Es la sala más amplia que tenemos en el Magdalena de las 20 que ya tenemos. 12 equipos. Ya ahí tenemos 220 estudiantes. Esperamos que sean muchos más. Como dijo la alcaldesa en el convenio del Sena, hoy los jóvenes del Sena pueden hacer tránsito a la universidad. Esta reapertura es muy importante para todos los jóvenes del municipio porque la mayoría no contamos con un buen equipo, no tenemos acceso al internet y pues la verdad que a veces se nos dificulta mucho ver las clases virtuales y es una excelente oportunidad. Es un gran paso que tenemos aquí en el municipio con referencia a la educación. Estamos haciendo historias y gracias a la Universidad Magdalena, gracias a nuestra alcaldesa Lisset que nos está colaborando y nos han ayudado en todo este proceso. Esta nueva sede digital, que se encuentra en el Parque Temático Cultural y Deportivo Rafael Villero, ofrece mejor infraestructura física y tecnológica con mayor número de equipos de cómputo y conexión y herramientas académicas como videobin, escritorios y sillas stand-end. Significa desarrollo, progreso y oportunidades para todos aquellos jóvenes que soñaron y que han soñado en ser profesionales, aquí está la oportunidad. Hoy el rector Pablo Vera vino a ratificar su apoyo, su voluntad y su compromiso con los jóvenes del departamento. Ustedes se están sumando desde lo de esa educación, además del trabajo que ustedes están invirtiendo, por ejemplo en la sala de cómputo, suman de una vez a los DS9, el Objetivo de Desarrollo Sostenible e Innovación. Al igual que en el anterior espacio, en esta sala también se habilitarán servicios de consultorio jurídico y centro de conciliación, consultorio empresarial y contable, así como el programa de atención psicológica de la institución. Fundación estadounidense Deca King y Uni Magdalena consolidan alianza para seguir trabajando por el desarrollo del territorio. La Alma Mater recibió la visita del director ejecutivo de la Organización Internacional. Con la reciente visita del director ejecutivo de la Fundación Deca King al campus principal de la Alma Mater, se afianza la relación entre ambas instituciones para continuar trabajando en diferentes líneas de desarrollo y con la que se firmó un convenio marco que respalde acciones que impacten el bienestar de las comunidades de nuestro departamento. Esto es consecuencia de un trabajo de visibilización internacional que viene haciendo la institución como consecuencia de las diferentes estrategias, metas trazadas en el plan de acción del gobierno institucional, en el plan de desarrollo. Esta internacionalización ha permitido iniciar contactos muy importantes. Ha sido una experiencia provechosa y enriquecedora debido a que podemos interactuar con personas extranjeras donde nos imparten un conocimiento bastante amplio para que puedan aportar al crecimiento del programa para poder beneficiar a muchísimos jóvenes como yo de una maleta llena de sueños que esperan materializar. Entre los diferentes temas pilares enmarcados en la alianza, se prioriza la participación de la Fundación en el programa Talento Magdalena, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura de la iniciativa en el departamento. Yo creo que es un muy buen programa, puede ser un gran suceso. Así que seguiré con lo que puedo hacer, porque soy individual, así que también tengo algunas limitaciones. Pero si es necesario, lo que hacemos, y vamos juntos a hacer que funcionen. Toda esta experiencia se ha significado para mí la reivindicación y la resiliencia de jóvenes como yo de bajos recursos que provenimos de los municipios y que quizás vemos lejana la esperanza de acceder a la educación superior en una universidad acreditada de alta calidad como la Universidad Magdalena. Y romper aquellas brechas que hay en los municipios, ya que son muy pocos los estudiantes que tienen la oportunidad de formarse y capacitarse como profesionales. Recordemos que la organización estadounidense es la que financia el proyecto KING, que enfoca su labor en diferentes áreas como educación, sostenibilidad y salud, y del cual hace parte nuestra alma mater. UNI Magdalena acogió la versión 2021 del Encuentro Nacional de Decanos de las Facultades de Derecho. La actividad fue organizada y desarrollada en alianza con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. Nuestra Casa de Estudios Superiores tuvo la oportunidad de ser anfitriona del XIV Encuentro Nacional de Decanos de Facultades de Derecho, un evento organizado en conjunto con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. En este encuentro estuvieron decanos de las facultades de derecho de diferentes universidades del país, inscritas en la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, quienes se reunieron con el fin de generar interacciones académicas que focalicen la formación jurídica de los nuevos abogados que demanda el sistema legislativo. Somos 90 facultades de derecho que estamos agremiadas en la asociación y pues nada más y nada menos que estamos teniendo la fortuna de poder nosotros estar hoy reunidos de manera presencial en la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, que ha decidido acogernos con todo su cariño y su calor de ciudad y su brisa de ciudad. Por primera vez la Universidad del Magdalena, a través de su Facultad de Humanidades, programa de derecho, es sede del Encuentro Nacional de Decanos organizado con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho en su versión número 14, donde interactuamos, dialogamos, pero sobre todo reflexionamos sobre los desafíos que tiene la formación jurídica en el siglo XXI. A través del diálogo, la conversación que tenga con las diferentes facultades de derecho para conocer sus experiencias, sus resultados de aprendizaje, pero sobre todo las lecciones aprendidas que se han venido desarrollando en la formación jurídica y más en estos tiempos de pandemia. Con ganas de hacer una alianza estratégica, con una alianza académica, en donde dos universidades hermanas podamos aunar esfuerzo y que tanto la Universidad del Magdalena como la Universidad del Amazonia puedan llegar a cada uno de estos espacios. El programa de derecho de la Universidad del Magdalena lideró este proceso como parte de las dinámicas de impacto nacional adelantadas en su objetivo de crecimiento académico y administrativo, el cual tiene como mayor fin la acreditación en alta calidad, para lo que ya fue radicado el documento de autoevaluación. La Universidad del Magdalena tiene un reconocimiento muy importante y es por eso que también el Ministerio de Educación le ha dado su acreditación institucional y que va en camino al programa de derecho con la acreditación institucional. Creo que es un gran avance que la Universidad ha realizado. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!